Gaoneras al estilo salvadoreño, sobre una tortilla de maíz con queso y una salsa dulce, acidita y picante. E iniciamos el fuego, amigos de unos y enemigos de otros, pues ese día en Cibar vamos a empezar con la cebollita ácida con tomatillos verdes. También una cebolla morada, esta la partiremos en julianas, un par de dientes de ajo, para que le de picor, chile cola de gallo, un par de limones, vinagre de vino, aceite de oliva, pimienta negra y sal del Himalaya. E iniciamos picando los ajos, pero sin antes, te doy la invitación para que te suscribas al canal de Cibar Cocina. Recuerda que cada miércoles estaremos subiendo videos con muchas recetas, así que te invito a que te suscribas. Después de picar un poquito el ajo, lo vamos a poner en el molcajete, solo es para darle una ayudadita, ya que con la sal del Himalaya empezaremos a molcajetear todos los dientes de ajo. Lo que queremos es hacer casi una pasta, pero siempre que nos queden unos pedacitos o trozos de ajo. También picaremos o haremos varias rodajas del tomatillo verde. Este tomate en peculiar tiene que es bastante ácido y eso es lo que buscamos para la cebolla, que sea una cebolla picante, dulce y también un poco ácida. Todo esto lo pondremos en el molcajete. Lo que queremos acá es suavizar el tomate, porque si están algo verdecitos, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es que estén un poco más suaves. Con la cebolla trataremos de partir los tipos julianas. Los pondremos en el molcajete, pero pues me salió un poco más de lo que esperaba, así que lo pasaremos mejor a un bol. Comenzaremos a tratar de picar el chile cola de gallo. Hay que tratar de dejarlo lo más fino posible. Y como para que tomen de referencia, el chile seco es similar a estos tipos de chile cola de gallo, que los han dejado secar y luego los pasan por un triturador. Solo como referencia o como tips. Todo esto lo vamos a poner en el bol. Y después pondremos alrededor de 3 cucharadas de vinagre de vino. Y también unas 4 cucharadas de aceite de oliva. Esto hará que nos dé un poco más de textura a la cebolla. Pues para mi suerte, estos limones tienen bastante jugos, así que solo utilizaré uno. Pues olvidé poner en los ingredientes una hojita de laurel. También pimienta molida. Lo revolveremos en el bol. Con esto nuestra cebolla picante y acidita ya está lista. Y nuestro invitado del día de ahora es un lomo pacho. ¿Dónde consigo mis carnes? Pues ahí les dejo en la cajita de descripción donde las consigo. Esta pieza de lomo pesa alrededor de 6 libras. Haremos unos filetes más o menos de unas 2 pulgadas. Que esto los preparo o los alistaré para un próximo video. Que se viene, así que estén pendientes. Pero para nuestras caoneras trataremos de hacer unos filetes lo más delgados posible. Haremos alrededor de unos 4 filetes. Yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes quieran hacer este tipo de filetes. La pieza que utilicen, pues también esté como un poco congelada. Porque esto les será mucho más fácil para poder hacer lo más delgadas posibles los filetes que van a utilizar. Vamos a salpimentar, un poco de pimienta molida y también sal del Himalaya. Pues este día utilizaremos sal del Himalaya. Pues yo la tengo desde hace varios días y pues tiene un sabor bastante rico. Pero igual, si ustedes tienen sal de grano o sal parrillera, pues de la misma manera lo podemos utilizar. Pero no sin antes, poniéndole nuestro toque salvadoreño. Vamos a cortar unas tortillas de maíz por la mitad. Estas tortillas las abriremos a tratarles de dejar como un hueco dentro de la tortilla. ¿Por qué? Porque la rellenaremos con quesillo. Un quesillo rico, saladito. Que sea un poco chicloso, pero más que todo que tenga un sabor bastante delicioso. Rellenaremos las 4 tortillas. Pongámosle bastante queso, no seamos tacaños. Pondremos a freír las tortillas. Para eso utilizaremos una sartén y utilizaremos la parrilla. Tenemos que dejar que caliente lo suficientemente el aceite para que las tortillas se puedan freír. Ya que si el aceite no está lo suficientemente caliente, las tortillas en vez de freírse, quedarán muy grasosas. Y pues el fuego está más que vivo. Después de unos 5 o 6 minutos, dependiendo que tan fuerte esté el fuego, les daremos vuelta a las tortillas. Una de un lado y otra de otro. Le damos siempre unos 5 minutos a 6 minutos por lado. Y creo que estas tortillas ya están más que listas. No las queremos tan tan tostadas o tan fritas. Y esto es lo que buscamos, que el queso esté chicloso y también esté frito. Recomendación para la intensidad del fuego. Que nuestra mano soporte más o menos de 4 a 5 segundos. Queremos un fuego fuerte. Y se viene lo mejor. El sonido de la carne directamente a la parrilla. Las caoneras por ser un corte bastante delgado, no requieren demasiado tiempo en la parrilla. Es por ello que las tendremos alrededor de unos 3 minutos por lado. Yo buscaré darles unas 3 a 4 vueltas. O sea, 2 por lado. Para que no se vayan a quemar. Pero estas caoneras estarán bastante rápido. Pues con las caoneras puedo utilizar otro tipo de corte. Sea puyazo, sea ribay. Pero en esta ocasión utilizamos el lomo pacho. Y nuestras caoneras ya están listas. Bien asaditas. Con la temperatura correcta estuvieron mucho más rápido de lo que esperaba. Y se viene la mejor parte. El momento de comer. Pero esta cebollita dulce, picante y acidita está más que deliciosa. Ponemos la tortilla, las caoneras del lomo pacho y la cebollita por encima. Al cortarlos ya se siente ese que sigue. Créanme que esto está delicioso. Pero también le pondremos un poquito de chile quebrado. Solo para que amarre un poquito más el picor. Esto quedó más que delicioso. Y nuevamente te invito a que te suscribas al canal Cibercocina. Cocina cada miércoles. Cada miércoles se sube video. Fácil. Solo dale click al botón a la cajita y suscríbete. Gracias por ver el video. Sígueme en las redes sociales. También en la caja de descripción dejo. Donde consigo todos mis cortes de carne o todos los ingredientes. Y pues esta caonera quedaron deliciosas. Nos vemos el próximo miércoles. Nuevamente gracias. Sígueme en las redes sociales. Éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!